La vida me amanece hermosa cuando estás conmigo A encima me parece hermoso y hermosa tu voz Por eso es un solo recuerdo porque te he perdido Y tan solo me quedan penas en el corazón La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me permanece hermoso pero tú no estás Aquí todo te rindo Todo te rindo La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me permanece hermoso pero tú no estás Aquí todo te rindo Todo te rindo Todo te rindo Así todo te rindo Todo te rindo Bien, muchas gracias para todos los fans de los ciracutos Te pido perdón de dudas para mi Es lo que me sale